Luego de sufrir su segunda derrota de la apertura 2018 ante Cruz Azul, Guadalajara buscará debutar en la Copa MX con victoria, cuando reciba a Monarcas Morelia en duelo del Grupo 8. El equipo Tapatío regresa a disputar el torneo copero luego de que el semestre pasado se ausentara, debido a que participó y ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF, bajo el mandato de Matías Almeida. Este martes, Chivas buscará su primera victoria con José Saturnino Cardoso como su director técnico, ya que sus primeros dos partidos de Liga han sido derrotas. El duelo ante Monarcas se llevará a cabo este martes 31 de julio a las 21 horas en el Estadio Akron de Zapopan. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.